El próximo 20 de marzo les invitamos a compartir con nosotros un fenómeno astronómico maravilloso. Les invitamos a que asistan a la salida del Sol del equinoccio desde el Dolmen de Lácara, cerca de Mérida, en Badajoz. Veremos cómo la alineación de este dolmen podría tener una intencionalidad astronómica y realizaremos medidas de esta orientación in situ para saber si realmente la orientación de este dolmen es astronómica y cómo nuestros antepasados pudieron determinar esta orientación. Ya estuvimos retransmitiendo una alineación de un dolmen en Zafra 3, en Valencia de Alcántara, en Extremadura. El pasado equinoccio de septiembre, el equinoccio de otoño. Vamos a volver a Extremadura, bajo el paraguas de Extremadura, buenas noches. Y vamos a retransmitir también otra alineación. Exactamente se va a producir el equinoccio el día 20 de marzo a las 22 horas UT. El equinoccio significa igual duración. Bueno, pues lo que sucederá es que la duración de las horas de sol será igual a la duración de la noche, exactamente 12 horas. 12 horas y 12 horas. Y además, solo en los equinoccios el sol sale por el este y se pone por el oeste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!